A ver si la veo. Ay, medio dormidita, no la quiero molestar, mi bebé. Ay, sí, porque yo estoy medio dormidita, mamá, me sacaste en la siesta. Hola, gente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ay, estoy mascando chica, qué maleducada. Hablo así medio abejito porque está acá, medio dormidita, parecita y no la quiero molestar. Ay, esas pompas, mirá qué lindas pompas. En este video vamos a tratar de aclarar las mayores dudas posibles en cuanto a qué se necesita para adoptar una ratita. ¿Dónde conseguís una ratita? ¿Cuánto sale tener una ratita? ¿Mantener una ratita? ¿Qué tipo de hábitat necesita la ratita? ¿Qué tipos de cuidados? ¿Qué tipo de alimentación? ¿Cómo es el comportamiento de una ratita? Si pueden tener ratitas, si tienen chicos, si tienen mascota, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, luego de bastante tiempo, vuelvo a hacer un videito de las ratas. Lo venía pensando y lo venía postergando, así que perdón. Pero vamos a hablar de las ratitas al fin. Primero vamos a hablar de dónde conseguir ratitas. Las ratitas, dónde se compran. Las ratitas no se compran. Las ratitas se adoptan. Mayormente las podés adoptar. Acá en Argentina está Team Ratas. Voy a dejar en la cajita de descripción el link para que vayan a chusmear su Instagram. Ahí ellas tienen muchas ratitas que van rescatando. De hecho, las que tengo yo son rescatadas del Team Ratas. Ahora, lo que sí es muy, pero muy, pero muy importante que sepas que tenés que adoptar sí o sí dos ratas. O sea, si vos venías pensando, ay, voy a adoptar una ratita. No, las ratas se necesitan muchísimo. O sea, son animales gregarios y necesitan de compañía de otras ratas. Así que sí o sí, si vos querés adoptar ratas, tenés que adoptar dos ratas mínimo. ¿Cuánto espacio necesitan o cuál es el hábitat de la ratita? Las ratitas viven en jaulas. Es necesario que tengan su jaulita. Ellas no pueden vivir en pecera porque necesitan trepar, jugar y descargar toda esa energía de ratita, de ruedor nocturno superactivo. Entonces necesitan sí o sí, por un tema de oxígeno, para que ellas también tengan lugar para respirar, que tengan... Ahora, ¿dónde está la ratita? ¿Qué está haciendo la ratita? A ver, la ratita, ¿qué está haciendo? ¡Ay, esa ratita! ¿Por qué tan indura? ¡Ay, bueno, está bien, no te gusta la cámara! ¡Ay, pero ahí saliste, mirá! Las medidas mínimas de la jaula, creo que si no me equivoco, es de 30 por 70 por 70. Yo tengo una jaula que es de 50 por 70 por 70, porque tengo cuatro ratas. Yo diría que si podés invertir un poquito más de plata y comprarte una jaula de 50 por 70 por 70, te lo súper recomiendo porque es increíble cuánto espacio más ganan y cuánto tienen para moverse ellas también. La jaula sí que es cara. La mía me salió alrededor de 4.500 pesos, una cosa así. Es una inversión única. Una sola vez vas a comprar la jaula y ya te queda. Así que si bien es como lo más caro al momento de adoptar una ratita, te va a quedar la jaula. Así que no va a haber problema. Les voy a dejar acá abajo también en la descripción el lugar donde yo compré la jaulita, que es Carnimata. Muy linda la chica Sofi, una chica divina, que te hace tu jaulita súper personalizada, con las medidas que vos quieras. Depende al espacio que vos tengas también en tu casa, porque vos tenés en cuenta que la jaula es grande. Es una jaula grande que ocupa bastante espacio. Y si no vieron, yo les voy a dejar ahí arriba el video que subí de cuando compré mi jaula, de cuando me llegó mi jaula. Y donde van a poder ver la jaula bien en detalle, los pisos que tiene y las cositas que vienen con la jaula. O sea, básicamente pagué un adicional y me vinieron con algunas cositas muy copadas, como amaquitas, etcétera, para que ellas puedan tener más cositas para esconderse y estar calentitas. Lo que es importante es que en las rejitas, donde ellas tienen sus pisos con las rejitas, ustedes le pongan algún tipo de telita o algo, como para que ellas puedan pisar sobre la telita y no sobre la rejita, porque sé que le puede traer problemitas en las patitas o se las puede lastimar. Una vez que ya tenés la jaula, vamos a hablar del sustrato. El sustrato, ¿qué es el sustrato? El sustrato es lo que se usa para que la ratita pueda andar y hacer sus necesidades por la jaula, ¿no? Nosotros acá en Buenos Aires usamos algo que se llama marlo de choclo, que si bien absorbe, el marlo de choclo absorbe bastante, larga un olor como medio a humedad, así que tenés que tener una limpieza siempre medianamente constante. Yo a ellas las limpio entre una o dos veces por semana y lo que también tenés que hacer es limpiar todas las mantitas y todas sus cositas que ellas tengan en donde duermen, etcétera, porque si bien la rata es un animal súper limpio en cuanto a su... Si bien la rata es un animal súper limpio, súper higiénico y hace siempre en el mismo lugar, ¿Qué pasa? Ellas hacen mucho, mucho pis. Eso sí, suelen marcar todo su lugar o simplemente hacen pis porque se les canta. Algunos dicen que hacen pis porque no lo pueden retener, no lo sé, pero sí, marcan toda la jaula. Entonces toda la jaulita, todas sus cositas va a tener ahora pis. Lo que es caca, hacen caca solo en su marlito o en su sustrato y en su lugar. Así que son unas genias. Después, bueno, obviamente tenés que usar muchas mantitas. Estas pueden ser, no sé, yo uso trapos de piso. Compro trapos de piso y les pongo trapos de piso que es gruesito, es lindo. Para que ellas también estén ahí calentitas, armen sus niditos. También puedes usar papel como sustrato. Yo no lo pongo solo, siempre pongo papel con lo que es el marlo. Y además, ellas les gusta jugar con el papel. Se lo llevan a su lugar en donde duermen. Y más que como lugar para hacer pis, lo usan para dormir y para estar calentitas y para jugar. ¿Cuánto cuesta tener una ratita? La verdad, no cuesta nada. Salvo lo que es la inversión grande de comprar la jaula. Es un gasto mínimo. Son animalitos que no gastan mucho. El sustrato dura bastante, la verdad. Tenés que saber administrarlo en la jaula. Porque a mí lo que me pasaba las primeras veces, yo le ponía marlo en toda la jaula y no. Ahora solamente le pongo marlo en la mitad de la jaula o en las esquinitas. Que ellas como que hacen ahí y ya está. No necesitan toda una bandeja llena de marlo. Obviamente cuando yo llenaba la bandeja de marlo, no me duraba nada, chicos. Y es bastante caro en ese sentido. Porque si yo voy a estar usando una bolsa de marlo cada una semana, obviamente me va a salir caro porque la bolsa está aproximadamente unos 300 pesos. 150 pesos. Depende de dónde lo consigas y cuánta cantidad compras. Yo compro una que viene de 3 kilos y me sale alrededor de 300 pesos. Después hay de un kilo que está 150 pesos, etc. Pero esos son como los gastos fijos mensuales. Que vas a gastar en el marlo y en el alimento. Que en el alimento, ya te digo, que si vos lo elaborás y vos haces su propia comidita, no te va a salir tanto. Podés comprar su alimento de ratas, que va a ser como un adicional. Y nada más. Yo lo que compro a veces son semillas de girasol en bolsas. Y me duran un montón. Y lo que es alimentación, que de paso ya que estoy, voy a hablar de eso también. La alimentación no es que hay un alimento balanceado específico para ratas. Vos podés comprar uno que es para ratas, pero no es balanceado del todo. Como que dicen que está medio incompleto. Yo lo que te recomiendo es que vos le prepares su comidita. Yo lo que hago es cortar frutitas. A veces le doy fideitos. A veces le doy galletas de arroz. A veces como premio les doy también vitina. Les gusta mucho la vitina o en stum. Ellas comen más o menos eso. Si bien yo abajo les voy a dejar una lista de alimentos que están permitidos. Los que están permitidos de forma moderada. Y los que no están permitidos. Se los voy a dejar abajo todo detalladito para que ustedes sepan bien que pueden comer y que no. Son animales que comen bastante. O sea, la verdad es que comen mucho y comen muy variado. O sea, no es que se te va a complicar hacerles un menú. Y si querés también a eso le podés agregar algunos cereales, semillas. O le podés agregar también el alimento para ellas. Como para terminar de complementar todo y que sea bien nutritivo. Y eso es lo que podés llegar a gastar en día a día. ¿Qué pasa si se te enferma una rata? Ahí sí. Ahí sí que sale mucha plata. O sea, lo que vos tenés que tener es un sustento. Un ahorro, por así decirlo. O algo guardado de plata siempre en caso de que se te enferme una rata. Pero eso, eso es para cualquier tipo de animal que vos tengas. Mismo si tenés un perro, un gato, lo que sea. Siempre tenés que tener un colchón guardado por si le pasa algo. Sabemos que la veterinaria es muy cara. Y para las ratas es muy cara. Un poquito más cara porque son animales exóticos. Únicamente los tenés que llevar a lugares de veterinarias exóticas. Con especialistas en exóticos. No lo podés llevar en cualquier veterinaria porque no están especializados en exóticos, en ratas y etc. Yo voy a hacer un ejemplo. Hace unas semanas una de mis ratitas se fracturó una patita. Pobrecita mi bebé. Y la tuve que llevar a un veterinario. Me salió la consulta en unos 2.000 pesos. Y le dio un inyectable. Y me dio unas gotitas. Y todo en total gasté casi 4.000 pesos. Sí, es costoso. La verdad que es muy costoso. Y las ratitas. Si bien la verdad es que son bastante sanas. Lo quiero decir. O sea, yo tengo las ratitas hace casi 5 meses. Y están re piolas. La verdad son animales que se la bancan. Pero pueden llegar a tener muchos tumores. Y creo más yo que estas ratitas son de laboratorio. Entonces, vayas a ver. Suelen tener tumores. Y eso no va a ser nada barato. El día que quieras llevarlas al veterinario. Pero, esos son casos específicos. En donde probablemente te salga bastante dinero. Por así decirlo. O sea que tenés que tener un respaldo para poder costearlo. Bueno, vamos a hablar de la limpieza. La higiene. Si bien, como dije antes. Son animalitos súper limpios. Hacen siempre en su lugar. Son animalitos que hacen mucho, mucho pis. Yo lo que aconsejo es. Más o menos. Tratar mínimo un dos veces por la semana. Limpiarlo. Y tener esa constancia. Como para que no apeste la jaula. Y que entres a la casa. Y, bueno, ¿qué pasó acá? Yo cuando puedo lo hago en 15 minutos. Y ya está. Y ahora los días que tengo que sacarle todas las mantitas. Limpiar las mantitas. Y poner las mantitas nuevas. Ahí sí me demoro un poquito más. Pero la verdad es que se limpia súper rápido. Si querés lo que podés hacer. Como ellas son muy sensibles. En lo que es el aparato respiratorio. Lo que te aconsejo es que la limpies. Si querés limpiar las bandejitas. Con vinagre. Con vinagre y limón. Lo podés limpiar. Y es una forma de limpiar y desinfectar. Súper natural. Que allá no les hace daño. ¿Puedo tener ratitas si tengo otras mascotas? Sí. Claro que sí. Va a depender mucho del carácter de la mascota que tengas. Yo en este caso tengo una perra. Ella es súper súper sumisa. Mi perra cuando yo la adopté. Yo ya tenía un conejo en ese momento. Así que está bastante acostumbrada. Jamás. 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 Hicieron daño nunca. Ninguna de los dos. O sea. Nunca. Y la verdad no tuve ningún problema. Mi perra casi que las ignora. A veces las ratas le tienen miedo. A veces no. Depende como vengan las ratas también. Pero la verdad es que se ignoran. Y para mí eso es como que se llevan súper bien. Porque yo las puedo soltar y estar súper tranquila. Y mi perra no les va a hacer nada. Y ni las ratas a mi perra. Entonces estamos todos viviendo civilizadamente. El tema de la adaptación. Obviamente lleva su tiempo. Yo estuve unas semanas muy encima de las ratas y de mi perra. Como para controlar. Tenía mucho miedo. Y no sabía cómo iba a reaccionar mi perra. Cómo iban a reaccionar las ratas. Pero la verdad es que me tomó más o menos unas semanas. Y después me di cuenta que a mi perra no les iba a hacer nada. Y las ratas tampoco. Y ahora directamente cuando suelto a las ratas. Las suelto en todo el comedor. Y andan tranquilas. Chochas de la vida. Sí se puede. Pero siempre obviamente al principio vigilándolas. Teniendo obviamente estando atentas. Con mucha supervisión. ¿Querés comunicar algo? ¿Qué querés comunicarnos Pipa? Sí se puede con supervisión. Y más o menos conocer el carácter de la mascota que ya tenemos. Si tenemos un perro que es muy guardián. Que es muy territorial. Que tiene un carácter bastante fuerte. Y ahí vamos a tener que tener bastante cuidado. Yo no lo recomendaría. Porque yo con la ansiedad que tengo. En una situación así me muero. Me daría mucho miedo que pase lo peor. Pero bueno. Si vos tenés más paciencia. Y querés ir viendo cómo se llevan. Bueno, etcétera, etcétera. Si te animás con mucha supervisión. Yo creo que sí se puede. Y respecto a los nenes. Obvio que sí. O sea, obvio que sí. Todo con respeto. Las mascotas del mundo son animales. Son seres vivos. Y merecen mucho respeto. No son juguetes, ¿no? Partando de la base. Y después la verdad es que las ratas. Si se acostumbran a tu olor. Y se acostumbran a tu presencia. Si ya se dejan agarrar. Y etcétera. Son animales cero violentos. Cero, pero cero agresivos. Yo cuando me las dieron en adopción. Eran nueve ratas. Jamás. Jamás ninguna de las nueve. Me quiso morder o hacer algo. La verdad. Yo que estaban súper, súper, súper nerviosas. Y tenían muchísimo, muchísimo miedo. Pero nunca jamás me hicieron daño. Voy a dar unos detalles. A modo personal. De las cosas que experimenté yo. Me sorprendió muchísimo. La independencia que tienen. Son animalitos súper independientes. Y súper, súper, súper tranquilos. O sea. Realmente vos podés hacer tu vida. Tus cosas. Súper tranquila. Porque sabés que las ratitas van a estar todo el día durmiendo. Se la pasan todo el día durmiendo. Ellas ya tienen como su reloj. Yo me levanto. Y al toque me están pidiendo comida. Y como. Ah, comida. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué pasa? Que están ahí atolondradas. Bueno, bueno. Despacito. Bueno, despacito. Bueno. Ay. Ay. Pero esperen. Ay, mi dedo es ese. Esperen un poco. Calma. Ay, mi amor. Sostenerme. Acá, acá, mi amor. Dale pipa. Tú puedes. Entonces. Les dejo su comidita. Después ya ellas se van a dormir. Y hasta la noche. Tarde noche. Ya no me vuelven a pedir comida. Así que andan tranquilas. Igualmente. Si vos te tendrías que ir a algún lado. Simplemente le dejas comida en su territo. Y te podés ir tranquila. No es que van a ser algo. Son súper animalitos. Súper tranquilos e independientes. Mientras tengan comida y agua. Ellas viven ahí re tranquilas. Y la verdad que. Como si nada. Como si la nada misma. Como si no hubiera ratita. Lo único que necesitan. Sí o sí. Se recomienda. Para que sean animalitos súper felices. Y puedan salir a explorar. Y jugar. Es que las saques por lo menos. Una vez al día. Aproximadamente una hora. Yo en general las suelo sacar. Y cuando las saco. La verdad chicos. A veces las dejo dos horas. Hay días que las saco. Y son tan tranquilas. Que me olvido que ya las había sacado. Entonces las veo que están siempre arriba de su jaulita. Porque eso hace mucho. Ya cuando. O ya conocen el lugar. Ellas simplemente van arriba de su jaulita. Y se quedan ahí. Y yo les puse como una mantita. Porque les gusta quedarse arriba de su jaulita. Una vez que ya exploraron. Jugaron. Saltaron. Como que hacen recreos. Arriba de la jaulita. Y la verdad es que es re tierno. O sea. Es súper súper tierno. Y súper tranquilo. Y relajante. Que sean así independientes. Porque no es que tenés que estar preocupada todo el tiempo. Que si las ratas. Que si esto. Que si aquello. Como pasa con un perro. O al menos a mí me pasa todo el tiempo con mi perra Atenas. Que estoy siempre pendiente de. De que si yo hago esto. Y Atenas en donde lo pongo. Y si Atenas no la puedo dejar tanto tiempo solo. Y que Atenas. Entonces. Es demasiado. En comparación. Tal vez en comparación a Atenas. Es nada. A la nada misma. Tener ratitas. Es como. Ah. Ellas se arreglan solas. Y están bien. Y no lo podés creer. Pero bueno. Si tenés algún fin de semana. Así medio atareado. Podés hacer tus cosas tranquilamente. Porque las ratitas son bastante independientes. Eso por un lado. Que fue lo que más me sorprendió. Porque yo tenía miedo. Que no sabía si iba a poder. Concuentro ratas. Que esto que aquello. La verdad que pudo re bien chicos. O sea. Y te digo. Si tenés dos ratas. Puedes tener cuatro tranquilamente. Porque. No hay diferencias. O sea. Se portan muy bien. Son animales súper tranquilos. Y bueno. Espero haber podido responder. Muchas preguntas. Muchas dudas. Hay algo que siempre preguntan también. Es. Cómo hacer para que tu ratita te quiera. Algunos veo que. Que tienen problemas. Que su rata no la quiere. O que su rata le muerde. O que su rata le tiene miedo. Todo eso yo ya lo hablé. En un video. Que te lo voy a dejar ahí arriba. Cómo hacer para que mi rata me quiera. Que te lo voy a dejar ahí. Y te puedas informar. Y bueno chicos. Hasta acá el video. Espero que les haya gustado. Y si te gustó este video. Dale like. Y obviamente. Suscribite. Porque voy a seguir subiendo. Videitos de ratas. Y nos vemos en próximos videos. Chau. 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 .